Básicamente lo que nosotros queremos agradecer esta colaboración con la Secretaría de Servicios Públicos y con la autopista es que para nosotros saber, ya por sí mismos saber qué vehículos pasan y con qué frecuencia por este lugar nos da mucha información desde el tránsito de mercaderías, las deudas de impuestos y también esto que estamos embarcados en tratar de que aquellos vehículos que están radicados en diversos paraísos fiscales, como hemos dado a llamar en otras provincias donde prácticamente no pagan impuestos, paguen impuestos donde hagan sus gastos. Vamos a utilizar primero las cámaras y la gran capacidad técnica que tienen estas cámaras de leer las patentes. Nosotros vamos a proporcionar nuestra base de datos y también otras bases de datos que maneja Arba para colaborar, por ejemplo, en materia de seguridad con los autos que están en condiciones de ser secuestrados. En relación a los vehículos que pueden ser retenidos por el organismo, que aquellos que adeudan mucha patente y que nosotros publicamos en forma semestral en nuestra página web, básicamente son aquellos vehículos que tienen mucha deuda y son vehículos de alto valor. A ellos los podremos retener hasta que cancelen sus deudas. Bueno, tal como lo explicó el gobernador Daniel Scioli el sábado pasado cuando se inauguró este centro, que es una muestra clara de una autopista con un modelo inteligente, con tecnología, con innovación. En el caso de Arba, ahora vamos a poder enviarle en el impuesto automotor claramente la identificación de cuántas veces han pasado sin pagar. Y el segundo tema es también ayudar a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires en la detección de las personas que tienen algún tipo de mora o algún tipo de situación impaga con respecto al impuesto automotor de las patentes. Esto que nos brinda Arba es una herramienta muy, pero muy, pero muy importante para seguir recaudando, para seguir creciendo y para seguir demostrando que el gobernador ha tomado una decisión allá por enero de este año que era transformar la autopista y que en 11 meses, solo en 11 meses lo pudo lograr.